Y mis clics, ¿qué tal están el día de hoy? Un saludito para cada uno de ustedes Y hoy les tengo una noticia muy triste Y es que este es el último vlog por el momento del canal Bueno, más que nada es mi último día en México Y lo tendré que aprovechar al máximo En realidad no, hoy y mañana Pero yo lo voy a resumir como que fuera hoy Ya que hoy quiero comprar dulces mexicanos Para hacer un video súper bueno Pero bien, ese será otro video Y también nos vamos a reunir en una cancha de fútbol Con Donato y sus amigos Para grabar varios videitos Así que va a estar bueno Y posiblemente, si es que tenemos mucho tiempo aún Probaré los carros de Donato Eso va a estar buenísimo, loco, ¿eh? Pero bueno, mis cracks Ahorita mismo voy a ir a comer Para tener fuerzas y ánimos Porque el día va a estar muy cargado Ya, bien dicho Vamos a la derecha Ahí está, vamos a la derecha Y ahora tengo que darle el premio Toma Bueno chicos Ahora nos encontramos con Donato Ya En sus joyitas, loco Y pues Por fin Hoy vamos a probar Estas joyitas Así que bueno Se viene lo chido, loco Uy, mira nada más A ver, préndelo, préndelo No será tanto como el otro Es un juguetote A ver si no se me cae el celdo A ver si no A ver, igualmente Estamos sacando tomas A ver, te voy a dar una pizadita rápida ¡Ay, no, no! ¿Y qué se cayó? La lámpara Se va a reventar la lámpara Me duermo más rápido Me duermo más ruido No me la creo, loco Sí, flipaste, loco Parece una montaña rusa Cuando cae Loco, es que es muy rápido Nunca había sentido esa sensación, chicos Buenísimo, buenísimo A ver, evitalo un poco De los modos más rápidos ¿Cómo le cambian los modos? Aquí, este es el modo normal Un poco más silencioso Este modo aquí ya Mira, mira que hay el túnel A ver Con los cristales bajados se escucha más fuerte aún, ¿eh? Ya vas a ver, ya vas a ver ¿Qué pasaste el otro día? Sí Ahora, mira, lo que voy a hacer Ahora sí viene lo chido ¿Qué pasaste el otro día? No puede ser Sentí la montaña rusa Sentí la montaña rusa ¿Viste que este carro es una locura? No tiene sentido lo bueno que es este carro Es mi carro favorito No tiene sentido, es increíble Sin palabras, chicos Sin palabras Y bueno, mis cracks Hemos terminado de grabar El video de los dulces Comiendo los dulces mexicanos Como los compas Y la verdad que quedó bastante bueno, ¿eh? ¿Qué opinan? ¿Cómo quedó el video? Quedó bueno Se quedó bueno, yo creo Y ahorita también va a quedar mejor Así que ya saben Ahorita vamos, creo que ir a la cancha A grabar más contenido, chicos Así que los veo por ahí Van a ganar las chivas Guarden este clip Y bueno, mis cracks Ya estoy en mi departamento Muy cansado, por cierto Ahorita lo primero que voy a hacer Será bañarme Y luego me iré a comer algo Y el día de mañana Será mi último día Aquí en Monterrey Así que aprovecharé Para comprar muchas cosas Y llevar varios recuerdos Y bueno, chicos Hemos hecho una transición Bastante grande Ahora mismo me encuentro En el aeropuerto de Monterrey Porque ya vamos a retornar A nuestro hogar Así que bueno Los dejo Con unas tomas Del aeropuerto Un saludo a la cámara ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien ¿Cómo estáis? Vale Les cuento que también Me compré una de estas Para el viaje loco Porque no puedo dormir En ese asiento del avión Es muy incómodo, la verdad Y pues bien Vamos a ver ¿Qué tal nos va el día de hoy? Nuestro vuelo sale ¿A qué hora sale nuestro vuelo? 9 y 2 A las 9 y 2 Entonces ¿Ahora a qué hora son? 8 y 3 Falta una hora, chicos Pero ya tenemos que estar Desde mucho antes Para no perderlo ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Qué lindo vuelo! Esto es hermosísimo ¡Buenos amigos! Nos encontramos ahora mismo ya en Ecuador Ya estamos en Quito Y algo curioso es que vinimos al mismo restaurante O bueno, al mismo lugar a desayunar Que el otro día cuando íbamos a ir a Monterrey ¿Está muy bonito bro? Muy bien bro Por fin hemos llegado Bueno chicos, por fin hemos llegado al destino Estoy ya en mi casa Bastante cansado de los viajes mi bro Pero bueno, me ha valido totalmente la pena este viaje Ya que lo pudimos aprovechar al máximo Conocimos a excelentes personas He aprendido bastante Y lo mejor es que lo tengo a ustedes Así que bueno, yo me despido por el día de hoy Y por fin estaré más relajado aquí en mi casa Aunque no, he aprendido que se tiene que trabajar muchísimo Para conseguir todos los objetivos Así que no se rindan ustedes también Y vamos a seguir dándole duro Pero bueno, nos vemos y chau chau